Desde hace tiempo espero yo oír tu voz, sentir tu amor Y ya no sé lo que sé reír, no sé vivir, si tú no estás No sé lo que sé reír, no sé lo que sé reír No sé lo que sé reír, no sé lo que sé reír No sé lo que sé reír, no sé lo que sé reír No sé lo que sé reír, 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 no sé lo que sé reír Gracias por ver el video.